Un paso adelante dio el Deportes Quindío en su cuadrangular con el triunfo en condición de visitante 1 por 0 ante Unión Magdalena en Santa Marta. Al final del juego, el técnico Oscar Héctor Quintabani y el volante Didier Pino hablaron sobre la victoria que los deja con 6 puntos en la tabla de posiciones. Bueno, gracias, buenas noches. Estoy en representación yo del cuerpo técnico. Con mi lesión tenemos que trabajar todos, repartirnos. Creo que es de todos nosotros como cuerpo técnico, jugadores. Sí, la matemática es así como hablábamos antes. Muy lindo sumar de a tres, pero había que jugar el partido contra un rival que también tenía pretensiones. Ya se había jugado un partido que repartieron puntos, y bueno, esto se trata en el día a día. Ya llegar a la calma y volver a pensar en el partido que sigue. La matemática ayuda y nosotros trabajamos por buscar el triunfo como lo hicieron hoy, respetando a un gran rival, haciendo un buen trabajo, sosteniendo los puntos fuertes del rival. Es un equipo que estuvo muy concentrado, ¿no? Entonces eso creo que es el gran premio. Bueno, yo, buenas noches. Creo que fue bastante importante lo que se hizo. Nosotros sabíamos de que por ahí ellos son importantes en la parte de arriba, con Viveros, con Armando. Y bueno, queríamos cortar esa conexión porque tienen un gran equipo, hay que reconocer eso, que tienen un gran equipo. Y bueno, yo creo que salió lo que planteamos. Bueno, salió bien y por ahí también yo creo que hay que reconocer que ellos también tienen un gran equipo individualmente, también tienen muy buenos jugadores. Pero yo creo que nosotros hoy estuvimos a la altura de lo que fue el juego. Felicitar también a los compañeros porque hicieron un gran esfuerzo, un gran sacrificio hoy. Y estamos contentos porque, bueno, es el resultado que queríamos. Con buenas noticias desde el gobierno de la ciudad. Estamos iniciando el programa Calles para mi Barrio. Un programa donde vamos a generar más de 1.200 empleos. Es una intervención simultánea en 20 barrios de la ciudad, algo que en la historia de esta ciudad no se había visto. Me encuentro en la calle 17 con Carrera 17, el cual es el primer frente de trabajo que tenemos. Estamos realizando las actividades en horario nocturno para evitar traumatismos en la movilidad. Y así mejoramos la calidad de vida de los pereiranos. El gobierno de la ciudad sigue transformando a Pereira con más infraestructura. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Más infraestructura. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad, un afán de ganar hacia cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar. De cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Amigos de Deporteando, bueno, se fue Diego Armando Maradona. Lamentablemente un paro cardiorespiratorio el día de ayer en una casa en Buenos Aires, en la localidad de Tigre, donde estaba llevando a cabo su rehabilitación con respecto a la última operación que había tenido. Le habían sacado, bueno, había tenido un derrame en la cabeza, un coágulo. Este, tenía otro nombre más técnico, pero en definitiva, 60 años para el Diego, batallando toda su vida con ser Maradona, con esa carrera impresionante como futbolista y también como algo más que el fútbol. Maradona fue algo más que el fútbol. Jugó en Argentino Junior, debutó con los 15 años, pasó por Boca Junior, por Barcelona, conquistó el mundo con el Napoli. Allí ganó absolutamente todo un equipo mediano. Hizo que llegara a la cima. Jugó en Sevilla, jugó en Newell's. Problemas con las drogas, suspensiones. Y conquistó el mundo, ganando el Mundial de 1986, con la dirección argentina, con mucha historia, ganando el Inglaterra en un cuarto de final después de una guerra. El Diego y sus excentricidades. Era difícil ser Diego Armando Maradona. Se va. Un grande. Lo vamos a extrañar. Y los argentinos le debemos todo. Blanca mujer, de misterioso sabor y prohibido placer en su adulto deseo. Dios habla otra vez, involucrando su vida. Y es un partido que un día, el Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? Parado, parado. La doce fue quien corrió. Parado, parado. Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas. Y todo el pueblo cantó. Parado, parado. Nació la mano de Dios. Parado, parado. Con alegría en el pueblo. Lleno de gloria este suelo. Ahí la tiene Marabona, lo marcan dos. Pisa la pelota Marabona. Arranca por la brecha el ceño del fútbol mundial. Y es el central y va a tocar para borruchaga siempre Marabona. Ceño, ceño, ceño. ¡Cata, cata, cata, cata! ¡Gol! ¡Gol! Quítate a encontrar. Y la vista está sin ira al fútbol. Lléol. V EAGLEOL. ¡Gol! Con ALONSO. ¡Es para llorar, perdóneme! Con ALONSO. En la corrida memorable. En la jugada de todo el tiempo. Parrilete coágico que señaló de recibirte. Para dejar el chavino tanto inglés, para que el país se empuye apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego Ol, Diego Armando, Marabona, gracias a Dios por el fútbol, por Marabona, por estas lágrimas, por este, Argentina 2, Inglaterra 2. Llega el Tour Pereira 2020, una válida recreativa para que los amantes y aficionados de la bicicleta recorran y conozcan a Pereira en bici, avísale a tus amigos y crea el mejor equipo, las categorías son Master A, 2 hombres o 2 mujeres de 18 a 64 años, Master B, parejas mixtas de 18 a 64 años, inscríbete, es gratis, serán 3 etapas, 22 de noviembre, 29 de noviembre y 6 de diciembre. Conoce las categorías y requisitos en Pereira.gov.co Con más de 300 inscritos de diferentes rincones de Caldas se dio inicio al torneo departamental de juegos electrónicos y sports que organiza la gobernación de Caldas. Se entregarán 3 millones de pesos en premios, con trofeos de FIFA 20 de forma presencial y con todos los protocolos de bioseguridad en el bosque popular El Prado de Manizales comenzó este torneo de juegos electrónicos. Primero que te doy la información en Facebook y pues me animé a participar, siempre me han gustado los videojuegos y más que todo el FIFA y pues vi que los premios eran buenos y que estaba chero el torneo, entonces me animé, me inscribí y pues ya estamos acá. Y sigue siendo un deporte y pues además de la diversión, tú te concentras, usas mucho las capacidades mentales y todo eso, no es solo jugar allá. La inteligencia, la parte cognitiva y el desarrollo de motricidad fina son algunos de los beneficios. de los juegos electrónicos. No, esta es una actividad deportiva física, también hay una actividad deportiva virtual, esto tiene unos fundamentos psicomotrices donde los pelados desarrollan la parte de la inteligencia o la parte cognitiva, tienen un desarrollo de la motricidad fina, igual tiene la misma preparación que un deportista que trabaja en convencional o en paralímpicos. Esta es una nueva generación de deportistas y la Secretaría de Deportes entiende que hay que adaptarnos a los nuevos cambios y esto hace parte del cambio del deporte, hay que actualizarnos, modernizarnos, digitalizarnos y este tipo de eventos hacen eso, que la Secretaría entienda que ya el deporte no solo es un deporte presencial, sino que también hay un deporte digital. Con buenas noticias desde el gobierno de la ciudad, estamos iniciando el programa Calles para mi Barrio, un programa donde vamos a generar más de 1200 empleos, es una intervención simultánea en 20 barrios de la ciudad, algo que en la historia de esta ciudad no se había visto. Me encuentro en la calle 17 con Carrera 17, el cual es el primer frente de trabajo que tenemos. Estamos realizando las actividades en horario nocturno para evitar traumatismos en la movilidad y así mejoramos la calidad de vida de los pereiranos. El gobierno de la ciudad sigue transformando a Pereira con más infraestructura. Siguen adelante los trabajos de preparación de los Juegos Nacionales 2023, la subdirectora Mariana Mesa hizo un balance de los trabajos que se vienen realizando en todo el eje cafetero. No, vamos muy bien, trabajando muchísimo sobre todo en el tema de infraestructura que es el proceso más largo de la organización de los Juegos y paralelo a eso se está trabajando también en la carta fundamental que ya sale, se espera que finalizando este mes, así que ya es como el punto de partida también para todos los departamentos para hacer como sus proyecciones y sus planes de trabajo, pero en este momento muy duro en infraestructuras, están haciendo estudios y diseños de los diferentes escenarios de los tres departamentos y aspiramos ya el próximo año a tener el resultado de esos estudios y diseños para empezar ya a avanzar con la siguiente fase. Bueno Mariana, estamos en la cancha de la liga de tenis, su deporte, su pasión, si siente nostalgia estar aquí, ver esas canchas, ¿usted qué tanto practica este deporte? Pues sigo practicando muchísimo, trato de jugar todas las semanas, mi hijo viene a entrenar aquí a la liga, así que es como mi casa, me siento muy feliz de este reconocimiento que le hacen a Santiago Giraldo, creo que es muy merecido, creo que siempre fue un gran embajador para la ciudad y para el país, así que ahorita le dijimos el director y yo que queremos que nos siga acompañando en todo este proceso de los Juegos, porque es importante empezar a unir a los deportistas y exdeportistas que han sido glorias de la región para que nos apoyen en este proceso porque finalmente nos duele el deporte y todavía pues Santiago que se acaba de retirar tiene mucho para aportarle al deporte en el país. Ahora es que empieza el trabajo desde otro campo. Mariana, gracias por estar en Deporteando, nosotros pendientes de ustedes, de todo lo que pase con los Juegos Nacionales que queremos que sean los mejores de la historia. Así es, esa es nuestra meta, que sean los mejores de la historia y muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos.